Bueno, vamos a meternos un poco acá en el encuentro. Permiso, ¿cómo les va? Queremos tomar algunas imágenes con la cámara. ¿Cómo va? Y vamos a hablar un ratito con la coordinadora. Lo vamos a hacer de manera así informal. ¿Puede ser? Vamos a hacerlo informal. Está Cristian tomando las imágenes. Y bueno, queremos que nos cuenten acerca de su visita. Bueno, estas son, digamos, algunas actividades que tenemos programadas durante el largo del año. Esta es la primera. Después tenemos otro viaje a Mar del Plata que ya va a ser con más gente. La idea es profundizar un proyecto ambicioso que tenemos, que es el de la vivienda autónoma para ellos que son trabajadores del Congreso de la Nación. Y bueno, como tienen recursos, que puedan aprender a administrarlos para algún día poder estar solos. O con otros compañeros de trabajo que también tengan alguna carencia desde lo social o afectiva o que no tengan familia. Pero que ellos se puedan empezar a ver como individuos autónomos. ¿Viste? En este caso, trabajadores. Porque, bueno, tienen algún recurso que por ahí hay otras personas que no tienen. Que es que tienen una fuente de trabajo. Donde aparte se los cuida, ¿no? Se los cuida que tengan lugares donde puedan desarrollar sus aptitudes, donde puedan cada vez capacitarse más. Trabajamos en conjunto. Yo soy de la parte, digamos, gremial y con la institución del Congreso de la Nación, en este caso, del sector de diputados. Y bueno, en común tenemos el único objetivo que es este, ¿no? Que ellos cada vez puedan ser más felices, como hablábamos hoy. El único objetivo que todos tenemos cuando venimos, tanto los que acompañamos como ellos, es ser felices, ¿viste? En el camino. Entonces, bueno, a ver de qué forma, cada uno con lo que tiene, puede lograrlo. ¿Viste? Eso sería muy ambicioso todo, ¿viste? Se puede lograr, entre todos podemos hacerlo. ¿Quién se va a animar de ustedes a contarme? Ahí está. Algunas caras me parece que las vi el año pasado, me parece. Sí. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo estoy todo bien, mi nombre es Leandro. Yo trabajo en la Cámara de Diputados, segundo piso. Los conozco a Lucho, a Coco, a Guido, a Nacho, que es nuevo. Y a Guido, a todos. A vos también los conozco del año pasado. Los conozco a todos. Y les deseo mucha suerte en este año. Que lo pasen muy lindo. Ahora salimos a disfrutar al día en media, en Puebla de Gales, que es psicólogo, que lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Gracias a Vivi, el sindicato. Y gracias a Agustín Mueñez. Contame, ¿en qué trabajás? ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo es abrir café a los diputados. Bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Alguien que quiera charlar conmigo respecto? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido. Yo soy Martín, la URO de la parte de pensión del Congreso. Y es un pueblo muy lindo y lo estamos divirtiendo. Somos todos amigos. Gracias. Bueno, ahí está. ¿Qué anduvieron haciendo? ¿Estuvieron en el balneario? Sí. ¿Sí? ¿Estuvieron en el balneario? Sí. Bueno, contame, ¿qué estuvieron haciendo por allá? Estuvieron empezando con el Coso. ¿Cómo estaba? A ver. ¿Para Canoa? Para Canoa, sí. Bien, buenísimo. Y trabajamos muy lindo. Deporte. Hicieron bastante actividad física. Sí, hicimos mucho deporte. Juegamos a vaca, a boles, fútbol, tren, fútbol. Hicimos todo. Genial. Bueno, ¿les gusta un poco la ciudad? A ver, contame. Ahora van a ir a pasear, me decían. Recién capaz van al centro. ¿Él es el más famoso? Acá nosotros somos los más famosos de la Muni. Bueno, contame, a ver, ¿cómo la estás pasando? Bien, bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, presentame acá. ¿Cómo te dejaron solos, che? Nos dejaron solísimos. Se abrieron. No importa. Contanos acerca de lo que estuvieron haciendo. A ver. Este es un compañero lindo. Sí. Un compañero, ¿no, Pablito? Así es. Ahí está. De boca. Hinchado como yo. ¿Qué tuve? Pablito, ¿qué pudimos hacer? Bueno, estamos grabando charlas de M.M.2. Quedamos poco. Un camarón, otro nariz, para todos los lectores a Lili. Bueno, para esto, porque no dijo nada. Tiene que, como, sacarle pali. Nunca he dicho para mí. No me traía. ¿Qué comieron? A ver, que estás con la comida. ¿Qué comieron? Sí, comí con la comida. Perdón. ¿Cómo era que comimos? Perrello. Perrello. Fidios. Fidios comimos. Fidios con salsa blanca, ¿no? Sí. Y hoy comimos asado. Quiero yo, Ricky. ¿Quién es Ricky? Ahora vamos a hablar con Ricky. Vení, vení. Vení, Ricky, vení. Vamos a... Ricky, Ricky. Ahí está. Vamos a hablar con Ricky. Contanos, Ricky. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, contanos cuál es ahí tu parte, digamos, del grupo. Yo trabajo en la Cámara de Diputados, soy electricista, pertenezco al grupo de la Mesa de Inclusión, colaboro con Viviana, con Gaby, y bueno, cada viaje que hacemos con los chicos, siempre estoy con ellos, y nada, o sea, siempre venimos acá o vamos a hacer algún viaje y mostramos lo que es la inclusión, digamos, en lo laboral, y bueno, y aprendimos a compartir y a hacer cosas juntos. Genial, gracias. No, de nada. Bueno, y vamos a un poco, de manera, a los anfitriones, ¿no? En este caso le tocó ser a Miriam Alvendaris, que anda por ahí, a la gente del hogar en el que estamos, y Nancy, supongo una alegría compartida que nos visiten una vez más. Sí, la verdad que esto fue el año pasado, el primer encuentro, y volverlos a tener por acá, la verdad que nos pone muy contentos que vuelvan y que sigan volviendo. Para nosotros, que nos vengan a contar que hoy estuvimos hablando un montón respecto a esto, de la inclusión que tanto bregamos, y saber que todos estos chicos encuentran un lugar y encontrar un lugarcito en el mundo, la verdad que nos pone muy contentos. Sabemos que es un trabajo que es de a poco, que se hace todos los días, que se hace caminando despacio, pero que se logra. Vemos acá chicos trabajando, como ellos están contando, y los vemos trabajando en lugares donde a lo mejor quizás no hubiéramos imaginado. Nos pone muy contentos que vengan, sigan volviendo, sigan viniendo, vengan... Sí, cómo no, podemos ir también. Y este lugar que para nosotros, este hogar de discapacitados, donde tenemos gente que está viviendo, y después tenemos talleres donde también seguimos incluyendo gente de la comunidad en diferentes talleres, vemos que, bueno, es un trabajo de hormiga que también hacemos desde el municipio, y tratamos de aportar esto que estamos hablando hacia la comunidad o hacia nuestro distrito. Y este ida y vuelta con gente que no nos conocemos, pero que vienen a contarnos sus experiencias, para nosotros es muy valioso. Así que, bueno, muchas gracias. Agradecidos que estén acá con nosotros. Bueno, ahí estamos. Tenemos un personaje de la ciudad, porque ustedes lo conocen como profesional, ya grande y todo, pero nosotros... Vení, Gaby. Nosotros lo conocimos en la adolescencia. Muy bien, ahí está, con hinchada y todo. Bueno, volver a la ciudad, y bueno, como profesional, y además formando parte de este proyecto. Sí, bueno, para mí un sueño, la verdad que es... Como obediense, hice dejando, obviamente, las individualidades de lado, para mí es un orgullo que, bueno, que todos mis compañeros de trabajo, a quienes conocí en la ciudad de Buenos Aires, hoy puedan venir y conocer el pueblo, para mí es un orgullo tremendo. Y bueno, agradecerle, obviamente, a Nancy y a Cachunga, que nos abrieron las puertas y nos dejaron venir a compartir estos días. Y bueno, siempre trabajando, como decía Ricky, como dijo Vivi, trabajando, bueno, por la inclusión y por siempre reivindicando los derechos de la persona con discapacidad. Gracias, Méndez. No, gracias a ustedes. ¡Vamos, David!